¿Qué es lo que se busca medir en el ámbito procesal? Se está atendiendo al público dependiendo de sus características, si es mujer, si es persona de bajos recursos, si es persona representada por un abogado de oficio o un abogado privado. Los indicadores están adaptados de tal suerte que pueden permitir medir hasta dónde el sistema está discriminando a personas dependiendo de sus características personales y socioeconómicas. Por otra parte, estamos midiendo cuáles han sido los resultados finales de los juicios según la percepción de los usuarios. Si la sentencia ha sido satisfactoria o condenatoria en caso de sentencias que han sido apeladas, cuáles son los resultados de las apelaciones. Por otra parte, se están contabilizando los errores judiciales.